Voy a cantar un corrido Para recordar a un hombre Querido por mucha gente Para el señor Miguel Ángel Pavela es su apellido Tristezamos por su muerte Nacido allá en Sinaloa Y radicaba en Modesto Un hombre a careta cabal Vivía su vida contento Se paseaba en Sinaloa Que era su tierra natal Para un doce de enero Presente lo tengo yo Murió mi compa Chichini Que era un hombre muy sincero Que Dios lo tenga en el cielo Siempre te recordaremos Me gustaban los caballos Pero de esos bailadores Su delirio las mujeres Pues tuvo varios amores Era compa entre los compas Amigo de los mejores Ahí le va compa Miguel Ángel Pavela Convivía muy seguido Pues con su carnal Simón También con su hermano Marcos Al que le dicen Marcos Les decía el compa Chichini Los quiero de corazón Y le gustaban las armas Y le gustaban las armas Esas eran su delirio Y le gustaban las armas Traeba una superfacada Pa' cuidarse del peligro Aquel que le quiere entrar No creo que lo deje vivo Lo acompañaba a su cuerno Siempre con dos cargadores Decía mi compa Chichini No crea que yo me les duermo Ese cuernito de chivo Estapa a los bajadores Le encantaban los corridos Con el compita Chalino Visteando con sus amigos Disfrutando muy tranquilos Cuando menos lo sentía Ya estaban amanecidos Ya con esta merecido Toda historia tiene un fin Ya le escribí estos versos Pero todo con respeto Arriba mi Sinaloa Decía mi compa Chichini ¡Gracias! 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 ¡Gracias!